Para hacer una analogía, la protección de ciberseguridad no es tan distinta de la seguridad física. Entonces, digamos, tenemos tres componentes principales. Uno pones tu barda, o sea, a nivel pones un perímetro. Otro monitoreas, que podrían ser las cámaras, y luego tienes un equipo de respuesta a incidentes, como muy elecuente nos platicaba, que responde cuando hay algún incidente. Creo que la parte de poner el perímetro, en general la industria la tiene detectada, tanto a nivel gobierno o a nivel privado. En general la infraestructura básica para protegerse se monta. Luego, en el monitoreo hay muchas áreas de oportunidad. Muchos de los clientes a los que yo llego, esta es la primera vez que genuinamente empiezan a hacer un monitoreo activo de las amenazas. Porque tú pones un aparato y bloquea algunas cosas por default, pero los ataques más sofisticados los tienes que analizar y tienes que generar reglas para poderlos detener. Entonces, este monitoreo, que es una de las actividades principales que hacemos en la compañía, permite entender a qué está expuesta la empresa, aprovechar la tecnología y bloquear una parte importante de los ataques. Y la tercera, que sería, digamos, los guardias que están arriba del castillo, es una vez que hay un incidente, porque algo que todos tenemos que tomar en cuenta, yo se los digo que vivo en esta industria día con día, no es si van a sufrir algún daño por un ciberataque, sino cuándo. O sea, desafortunadamente esto es inminente. Prácticamente todos mis clientes sufren un ataque. Las avenidas de acceso son muchísimas. Puede haber un malware, puede haber un empleado descontento, puede haber una distracción, puede haber un ataque dirigido. Hoy en día sí estamos viendo, afortunadamente son pocos los casos, pero sí estamos viendo ataques sofisticados, donde redes criminales internacionales, hemos tenido evidencia, que se coordinan con organizaciones criminales locales, sobre todo para hacer una monetización del ataque. Hace algunos años comentábamos, tal vez el hacking era un poco como rebeldía, como pintar grafitis, como mostrar el talento. Hoy en día es una industria tremenda a nivel económico. El bitcoin y este tipo de divisas anónimas permiten monetizar los distintos ataques. Por ejemplo, negación de servicio, uno diría, bueno, ¿de qué se beneficia alguien? Bueno, la persona que hace la negación de servicio, normalmente alguien le pagó. Entonces, por ejemplo, yo tengo competencia, quiero que mi competencia no esté arriba, me voy a la deep web, encuentro algún proveedor de ataque de negación de servicio, le pago. De forma completamente anónima y en ese sentido daño la marca o daño la campaña de mi competencia. Entonces, hoy tenemos que pelear con una industria que además está a nivel internacional.